qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy monique me agrada saludarlos nuevamente yo espero que estén pasando que hayan pasado un excelente miércoles y bueno hoy les quiero contar acerca de una mega obra que se está construyendo en el sur de oaxaca y es la autopista barranca larga ventanilla esta autopista va a conectar al estado de oaxaca con puerto escondido una importante obra la cual está a la expectativa vamos a ver los principales detalles amigos antes recuerden suscribirse en este momento del canal para que ustedes no se pierdan de los nuevos vídeos manténganse informados y les dejo todas mis redes sociales donde estoy en contacto con muchos de ustedes bueno ya para arrancar con este vídeo en la descripción les dejo el canal oficial de esta nota así que le damos todos los créditos a nuestros amigos del equipo de tevio vayan a verlo y bueno mis queridos amigos no esperemos más y acompañenme a ver esta nota oaxaca uno de los estados con mayor rezagos social a nivel nacional ya que los gobernantes que ha tenido el estado no les ha interesado el bienestar de los oaxaqueños claro ejemplo es de esta magna obra que se está construyendo hoy en el sur de oaxaca la autopista barranca larga ventanilla que conectará la capital oaxaqueña con puerto escondido esta obra estuvo abandonada por más de una década las constructoras que lo tenían a su cargo se acabaron el dinero y no la concluyeron con la llegada del presidente andrés manuel lópez obrador la construcción de la autopista se retoma nuevamente bueno y formar al pueblo de oaxaca y al pueblo de méxico el reinicio de esta carretera tan importante de oaxaca a la costa a puerto escondido es una carretera que se inició hace 10 años se quedó interrumpida es decir no se le dio continuidad y ahora estamos haciendo el compromiso formal este compromiso con el pueblo de oaxaca de que se va a terminar esta carretera en el 2022 hoy viajamos hasta la zona donde se desarrollan los trabajos de esta gran construcción y vemos claramente un gran reto del presidente de la república al retomar esta magna obra con los conflictos que se viven en su trayecto la misión es construir esta autopista cruzando la sierra madre del sur esta obra tiene una inversión estimada de ocho mil doscientos ochenta y tres millones de pesos será la carretera moderna que va a acortar los tiempos de traslado a la capital de oaxaca a la costa la construcción de infraestructura carretera tiene diferentes beneficios tanto económicos como de aspectos de movilidad el sector de la construcción así como el desarrollo y mantenimiento de infraestructura carretera han sido considerados actividades esenciales debido a la importancia que tiene para la población sin vías de comunicación terrestre en perfecto estado las mercancías no podrían distribuirse por todo el país y el suministro de mercancías estaría limitado la creación de más vías es una necesidad y un detonante para muchas industrias en el estado y en el país es por ello que la autopista Barranca Larga Ventanilla está a punto de hacer historia al mejorar la movilidad en el estado de Oaxaca y en general al facilitar los traslados en la región sur del país después de varios años de espera cada vez se está más cerca de concluir este importante proyecto en materia de infraestructura carretera el cual conectará la ciudad de Oaxaca con los principales destinos de playa como Puerto Escondido Mazunte y Huatulco la obra tendrá un gran impacto económico en el estado principalmente en materia turística además facilitará un mejor acceso a servicios de salud y educación pues se comunicará a los municipios con la ciudad de una forma más directa y segura y es así como vemos que esta gran construcción sigue avanzando en este trayecto podemos apreciar a varios ingenieros y arquitectos que llevan a cabo la construcción supervisando al pie de la letra los trabajos que realizan los albañiles es necesario recalcar que esta magna obra está detonando la economía en esta zona de Oaxaca los habitantes que viven en estas comunidades por donde se construye esta obra trabajan como albañiles peones y choferes las mujeres también juegan un papel importante están presentes para trabajos livianos y que puedan desempeñar además de esto existe una organización de transportes de volteo que trabajan en la obra a estos mismos trabajadores el presidente de México visitó cuando vino a la supervisión madre del sur según los datos de la secretaría de comunicaciones y transportes se están generando empleos que benefician directamente a la población aledaña a la gran autopista es una obra que permaneció en conclusa durante más de 11 años se estima que en este año 2022 sea inaugurada finalmente a poco más de dos años de retomar los trabajos del proyecto se lleva cerca del 73% de avance la obra tiene una longitud de 104.2 kilómetros y contará con dos carriles más acotamiento 10 puentes un viaducto tres túneles y nueve entronques además se estima que por ella transiten más de 4.000 vehículos diarios todos los días entre los municipios que atravesará la autopista están los de Ejutla de Crespo Yogana San Vicente Coatlán Miahuatlán San Pablo Coatlán San Sebastián Coatlán y Santa María Colotepec se calcula que la autopista será un beneficio para más de 100.000 habitantes de 11 comunidades oaxaqueñas y por supuesto será la vía de acceso terrestre más rápida para las poblaciones de la costa la autopista Barranca Larga Ventanilla se podrá recorrer a una velocidad estimada de 90 a 110 kilómetros por hora el tiempo de traslado desde la ciudad de Oaxaca hasta Puerto Escondido se reducirá de 6.5 horas a 2.5 horas grandes puentes se construyen en esta magna obra y sigue avanzando para terminarlo en tiempo y forma cientos de trabajadores laboran todos los días de lunes a sábado domingo toman su día de descanso algunos trabajadores nos comentaban que su sueldo oscila de 1.800 a 2.000 pesos semanales aunque hay otros que ganan un poco más todo depende qué actividades realizan el equipo de este canal recorrió toda la zona donde están trabajando al final llegamos a una zona de bosque donde inicia un gran cerro en esta zona es donde apenas empezarán a romper el cerro pero ya cuentan con el trazo y derecho de vía para conectarlo con el otro tramo que viene desde Puerto Escondido todos los días cientos de trabajadores se trasladan a la obra en estos autobuses amarillos muy parecidos a los que se utilizan en los Estados Unidos que trasladan a los niños a la escuela pero aquí en la sierra andan circulando varios de ellos para mover a los trabajadores en toda la obra varios frentes de constructores están distribuidos en toda esta zona unos están en los puentes otros rompiendo rocas otros acarreando materiales y agua y otros fabricando cemento como también colando las grandes bases para los muros impresionante obra que se desarrolla en el sur de Oaxaca amigos y amigas ustedes que opinan acerca de estos grandes avances de esta magna obra que se desarrolla en el sur de Oaxaca para conectar el centro de la capital oaxaqueña directamente con Puerto Escondido y las grandes playas de esa zona déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal compartan nuestros contenidos para que más gente se vaya enterando que el presidente de México está trabajando por el bien de las y los mexicanos bueno amigos ustedes lo acaban de ver y escuchar se está consiguiendo la autopista desde la capital de Oaxaca hasta Puerto Escondido sin duda alguna es una obra que va a beneficiar a muchas personas que han tenido inconvenientes para poderse transportar debido a la falta de vías pueden durar entre 4 y 6 horas para llegar al lugar de destino y en este caso con esta construcción van a durar 2 horas me parece increíble hay personas que tienen alguna urgencia necesitan llegar rápido a un hospital y una falta de vía no les permite que bueno que se esté trabajando fuertemente desafortunadamente esta obra estuvo abandonada por 10 años es muy triste saber que a veces la mala administración de los recursos de algunos gobiernos conlleva a todo esto a que se retarde el desarrollo y el crecimiento del país porque claramente esto hace parte del desarrollo de un país que puede haber mejor flujo en el tema vehicular que se pueda transportar las mercancías de una manera fácil rápida y cómoda amigos muchas gracias por haberme acompañado antes de terminar algo que me sorprende bastante es el compromiso de los mexicanos están trabajando día y noche en estas obras hombres y mujeres comprometidos para poder sacar esta obra adelante y poder ver la inauguración vamos a estar muy atentos a esta noticia recuerden suscribirse al canal en este momento para que ustedes no se pierdan de la mejor información y les recuerdo que en la actualidad esta obra tiene un avance del 85% así que está próximamente a terminarse les dejo todas mis redes sociales cuídense mucho y nos vemos en una próxima cita bye